¿Qué dice Juanca? ¿Qué tal amigos? Soy Juanca Ricardo y bienvenidos a este Juanca Cuenta video. Seguramente algunos de ustedes han visto mi Juanca Cuenta escritos en mis redes sociales, que a propósito si no me siguen, aquí pueden seguirme y así estaremos más en contacto. He decidido hacer este Juanca Cuenta video para que ustedes me vean contar las historias, para estar más cerca de ustedes, para que sean más íntimos. Y como siempre leo sus comentarios que me dejan en mi canal de YouTube, he leído que me preguntan bastante por qué he tocado con Silvestre Dangón. Pues este primer Juanca Cuenta video tratará sobre esto, sobre mi experiencia musical con este gran artista, que a propósito hoy 12 de mayo se encuentra de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños compadre Silvestre Dangón! Aquí empieza este Juanca Cuenta video. A Silvestre lo conozco hace muchísimos años y me pongo a hablar desde que lo conozco, pues yo tenía unos 14 años cuando yo lo veía llegar donde Coquito Maya. Coquito Maya, vivía ahí al frente de mi casa en Valle Gopar, él es de Urumita, pero cuando iba a Valle Gopar se quedaba ahí donde las Corrales, que son las tías de él, las hermanas de Fabián Corrales. Ahí vivía Coquito, vivía José Leonardo también el hermano, cuando estudiaban allá se quedaban ahí, entonces ahí pues solía llegar mucho Silvestre. Él no era muy famoso, entonces pues para mí era normal. Quique, mi hermano mayor, Quique Ricardo, se hizo más amistad con él cuando salió el primer disco, lo recuerdo tanto, tanto para ti ese disco con Román López. Desde ahí yo me volví Silvestre. Cuando yo escuché, yo decía, ah, sí, Silvestre que llega aquí, es el que canta este disco. Y yo, qué voz, qué talento, qué manera de cantar. O sea, yo me volví Silvestre apenas lo escuché. De hecho, Quique y los amigos ahí del barrio, yo creo que fuimos los primeros que pusimos a trinar ese disco allá en Valle Gopar. Pero bueno, no alarguemos el cuento, vamos a hablar lo musical, cómo me conocí con Silvestre ya musicalmente y eso fue con Tutuía. Tutuía fue mi primer cantante, estuve con él antes de estar con Khaled y fue una promesa en el vallenato, tanto que Sony Music nos alcanzó a firmar. Silvestre se ofreció para ser nuestro productor en ese primer disco que empezamos a hacer porque nunca hicimos. Pero bueno, Silvestre se ofreció y ahí empezó mi relación musical con Silvestre. De ahí nacieron muchos pases. Este es uno de esos. Muy chévere el pase, ¿cierto? Ese pase lo hacíamos Khaled y yo en vivo en unos conciertos. Ya saben que este pase lo hice junto a Silvestre Dangón para el CD de Tutuía. Y finalmente no lo hicimos en ese CD. Finalmente yo no grabé con Tutu y finalmente Silvestre no fue nuestro productor porque nos dijo que no le quedaba tiempo y nosotros lo comprendimos totalmente. Es que yo tengo muchas historias con Silvestre. De hecho, mira, me acabo de acordar algo muy chistoso. Bueno, chistoso no, digo que causó revuelo en Bayou Park cuando él dijo en una emisora que iba a traer el primer Mazda 3 a Bayou Park. Me acuerdo tanto, un Mazda Gris que él llevó a la casa, él llevó a la casa y él se bajó un Mazda Gris. Yo sé que los de Bayou Park, los que de pronto tengan ni edad, saben porque estas noticias causaron en Bayou Park bollinche, por decirlo así. Ya, fueron noticias ya. Después de esto de Tutu, me uní con Calet y los encuentros con Silvestre siguieron. Entonces Silvestre y yo, cada vez que nos vemos, pues nos saludamos. Como esos amigos que de pronto casi no hablan, casi no se escriben. Pero cada vez que se ven, se saludan muy bien. Así era la amistad de Silvestre y yo. Y nos veíamos en las promociones, nos veíamos en aeropuertos, compartimos varios conciertos con Calet que de hecho hay videos, hay un dibujo muy especial que seguramente muchos conocen. Por ejemplo, ahí Silvestre y yo compartimos bacano y me tiró un saludo muy chévere. Me dijo, oye Juanca, mi hermano, en un pase que yo hago bien se va a formar. Así como ven en este concierto, hubo muchos. Recuerdo uno en Coveñas que había dos tarimas. Calet en una, Silvestre en otra. Entonces Silvestre se pasó a la de Calet a cantar unas canciones. Y después Calet se pasó allá donde Silvestre a cantar unas canciones con él. La verdad que recuerdo mucho esta parranda. De pronto, si alguien por ahí que está viendo este video estuvo en esa parranda, pueden comentar para recordar todas estas bonitas anécdotas que les estoy contando. Y siguieron los encuentros con Silvestre hasta el día que murió Calet, el 24 de agosto. Esta tragedia que nos afectó todos los amantes del vallenar. Y después de Calet fue que empezaron más mis encuentros con Silvestre. De hecho, ese fin de semana siguiente, Calet muere un miércoles, pero le entierran un viernes. El sábado, el día siguiente, Silvestre tocaba en Fonseca. Y me llama. Compadre, ¿cómo está? Y digo, obviamente estaba muy triste. Pero vamos a hacer un homenaje a mi negro. Le decía mi negro a Calet. Vamos a hacer un homenaje. Un paso por ti, que compara y listo. Yo dije, ¿por qué no combatir esta tristeza con música? Que es lo que nos alegra el alma. Silvestre pasó por mí y nos fuimos para Fonseca. En Fonseca hicimos un homenaje en un sentido. Tocamos a formar, tocamos bien el ritmo. Ese día nos tomamos un traguito con Silvestre. Yo no acostumbro mucho a tomar, pero ese día me lo pedí ahí con Silvestre. Nos fuimos a Bahía Opara, amanecimos después del concierto. Ahí estuvimos en Pico Rico. Ahí nos sentamos. Cuando yo en Bahía Opara acostumbro a sentarse ahí. A tomar a veces cualquier carro, cualquier música. Bueno, yo creo que ya eso no se puede. Pero bueno, entonces Silvestre y yo estábamos hablando. Y en medio de la conversación y de la sabrosura, de los traguitos y los bailes. Me dice, compadre, lo voy a meter en nóminas. No lo voy a desamparar. Acompáñame cada baile. Usted se tocó una canción ahí de Calet conmigo y listo. Y, ay, para que usted cuadrecaja, porque usted no se quede así desamparado. ¿Qué tal? Y yo, compadre, tranquilo. Yo le agradezco. O sea, yo le rechacé la oferta a Silvestre. Le dije, le agradezco tu muy buena intención. Pues la naturaleza de querer ayudarme. Pero yo no podía estar atrás de Silvestre. Yo tenía que seguir con mi carrera musical. Eso lo tiene yo claro. Después de esto siguieron los encuentros con Silvestre. De hecho, recuerdo uno en Montería. Un homenaje que le hicimos muy sentido a Calet con el empresario Ferrerazo. Lo recuerdo mucho porque me entregaron una placa muy bonita que hago un concerto. Y así, muchos homenajes le hicimos a Calet con Silvestre. Recuerdo también una vez en Bogotá, en una noche Sony Music, que nos entregaron los discos. A mí me entregaron un disco de platino. A Silvestre me entregaron un disco de oro por Ponte a la Moda. Y a Jorge Celedón también disco de platino. Y el disco, pues el mío fue por 25 mil copias vendidas con Karel Morales. Esa noche también hablamos, también hablamos de muchas cosas. Así, con dos amigos en el ámbito musical. Luego de esto, yo formé el grupo con K. Morales. Nos hemos dicho, fundamos Karel, Karel y yo, la agrupación Los K. Morales. Que en ese momento fue un boom. Pero bueno, ya para entrar en materia, vamos a hablar ya por qué hice estos toques con Silvestre. Fue una época que Juancho, por no sé qué motivo, no pudo hacer varios conciertos con Silvestre. Y cada vez que no podía ir Juancho, pues yo le hacía los reemplazos. Siempre me llamaban a mí para hacer esos reemplazos. Hicimos varios conciertos, pero de los que puedo recordar, uno en el Colegio Fecán. Hicimos varios grados en Barranquilla. Fue un concierto grande en Romelio Martínez con Darillán. Que ese concierto fue espectacular y aprovechamos y le hicimos un homenaje a Karel y todo. Bueno, el concierto fue muy bueno. Ah, bueno, y en este Regidor, que es el único que está en YouTube, que se los monté en mi canal. Y por eso nacen estas preguntas. Ese concierto de Regidor fue muy chévere. Fue en tres semanas y en ese concierto Silvestre y yo hablamos. Hablamos bastante. Yo me fui con Silvestre en la camioneta. Hasta Regidor nos devolvimos. Me acuerdo que llegamos amanecidos. Ese día entendí yo que Silvestre definitivamente da de que hablar siempre. Me acuerdo que llegamos a comer allá en Deloye, que es un sitio típico de comidas en Maníupar. Y llegamos tipo seis de la mañana. Y yo escuché a la gente cuando dijo. Este muchacho no aprende. Se le acaba de morir el compañero Karel. Y mira, ahí estaba amanecido. Piau ahí. En el carro. Andando en el carro. O sea que la gente está hablando. O sea que nos manejaba el tío de Silvestre. Estaba manejando la camioneta. Teníamos chopper. No nos habíamos tomado ni un trago. Esa era otra. Mira que en este concierto de Regidor muchos me dicen. Oye Silvestre tiene una vez ese día. Porque Silvestre estaba. Ajá. Como él. Carismático. Y hablando locura y vaina. Pero los que no saben. Y yo les explico. Y se lo explico a ustedes. Es que Silvestre no se había tomado ni un trago. O sea. Nosotros llegamos. Me acuerdo tanto. Llegamos. Eso hay que atravesar el río. En el sur de Bolívar. Llegamos. Llegamos a una casa. Silvestre se acostó en una hamaca. Llegamos a una hamaca. Silvestre estaba recién levantado. No se había tomado ni un trago silvestre. Y a la gente estaba diciendo que Silvestre estaba piado. Que porque esas actitudes. No. Para tener carisma. Y buenas actitudes. No se necesita tomar. Entonces. Ahí les dejo esa. Esa pequeña anécdota. Para que de pronto. No. 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 voy a disolver la sociedad con cuantos, yo no sé qué me va a decir cuantos a mí. Yo creo, lo más seguro, es que cuantos a mí no me acepté. Entonces ve preparándote, ve ensayando bastante, buen pase, que tú vas a hacer mejor de mí. La verdad, si yo les soy sincero, yo nunca me ilusioné, porque yo me puse a pensar, yo dije, ¿para dónde va a coger cuantos? Listo. Si vas a ganar 50, 50, va a... O sea, después de ganarse un 50%, ganarse un 20, un 25% menos, o quizás mucho menos, pero bueno, yo decía, ¿para dónde va a coger? ¿para dónde ella la agarre? Quizás le van a ofrecer lo mismo que le está ofreciendo Silvestre, una buena nómina, ¿cierto? O le va a tocar empezar desde cero con otro cantante, como ocurrió con Silvestre, para ganarse 50 y 50. Por eso yo nunca me... la verdad, nunca me hice ilusiones, pero digamos que nunca, ese nunca me hice 100%. Algo dentro de mí quería que se dieran las cosas, aunque yo estaba muy bien con los camorales, decían, son grandes amigos míos, pero bueno, así es la música, así es el clor-clor. Uno siempre quiere cambiar a lo mejor o buscar una estabilidad, ¿cierto? En ese momento Silvestre era el número uno del vallenato, y por eso yo, pues, la oferta me fue muy tentativa. Yo nunca, yo no corté ni siquiera a Cárcea en Género, porque si estáis en interacción con este video, fui muy discreto con el tema, ¿cierto? Pero bueno, entonces así se dieron las cosas, Silvestre, ese día el regidor me comentó mucho, que me habló del disco de la cama y me dijo que yo grabaría cuatro canciones, que se... Ya, yo le dije que por qué cuatro, que por qué no tuve el disco, y entonces me dijo, no, porque es que estas cuatro las produje yo, ¿qué tal? Bueno, él me dio una explicación ahí, pero me dijo que yo iba a grabar cuatro canciones del disco. Hablamos muchas cosas que de pronto ya, pues, no son tan relevantes, Pero bueno, les contaré por qué no se dio. Cuando ya pone tú, pónmelo a ustedes, aunque unas dos semanas que pasó esto que les estoy contando, Silvestre, pues, dejó de llamarme, o sea, porque mi mamá, al rato, casi todos los días me llamaba, a decir, porque él es así, él es muy trabajador, o sea, ustedes lo ven ahí, él es pie en el cañón, por decirlo así, es trabajador todos los días, 100%. Y me dejó de llamar, yo le llamé. Yo le dije, compadre, que es su vida y tal, está perdido. Vamos, padre, no, bien, bien, tal, véngase, véngase, para acá, para la casa, tal, vamos a escuchar el disco. El disco de la fama, listo, vamos. Listo, entonces yo me pasó acá, pasó a casa, escuchamos el disco. Después a él ahí me explicó que lo de las cuatro canciones que le dije ahorita, era porque ya Juancho había grabado todo el disco. Y él, y él me iba a ponerme a grabar de nuevo las cuatro canciones. En ese momento él me lo explicó. Y después me dijo, compadre Juanca, ya hablé con Juancho. Yo a Juancho lo quiero mucho, lo quiero muchísimo, es mi compadre. Y yo quería que el mamá me aceptara la oferta. Tenía miedo, estoy muy sincero. Tenía miedo que me dijera que no, pero me la aceptó, me aceptó la nómina. Llegamos a un arreglo, le voy a dar un poquito más de lo que yo le ofrecí. Y vamos a seguir juntos, compadre. Así que, du, dale tú pa'lante también, dale pa'lante con los pelados y tal. Y yo le dije, compadre, todo bien, todo bien, no hay problema. Me alegra, me alegra mucho porque para su doctor, para mí era muy bueno que estuvieran Juancho y Silvestre. No les niego que de pronto, sí, me fui un poco triste de ahí, de la casa de él. Y bueno, las cosas suceden para bien. Y yo creo que esto sucedió para bien porque a Silvestre le fue muy bien con Juancho. En ese sí de la fama. Y a mí me fue también muy bien. Apenas termina esto de Silvestre, de esta experiencia mía con Silvestre. Se me da la oportunidad en Oye Bonita. Ustedes recuerdan esta novela, el cual fue un éxito nacional e internacional. O sea, en muchos países me conocen gracias a esta novela. Y esta novela me abrió las puertas para muchas cosas actorales y musicales. De hecho, muchos creen que soy actor. Pero bueno, yo fui un invitado musical en esta novela. Yo nunca he dejado de ser músico, de ser acordonero, compositor, de vivir esta pasión que me llena. Bueno, y este es el fin ya de este Juanca Cuenta. En este caso, hablando de Silvestre, que hoy está de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, compadre Silvestre de Angón, hoy 12 de mayo. Y espero que les haya gustado. Coméntenme qué más quisieran que le agreguemos. De qué quieren que hablemos. Dale like si te gustó. Y no olvides suscribirte. Les mando un abrazo grande allá cada uno en sus casitas. Y chao, chao.